Bienvenidos a un nuevo vlog, tengo una cara de dormida que no me lo creo ni yo, lo siento muchísimo porque es que ayer me quedé hasta las tantas viendo operación triunfo entonces que me voy ya a la uni, así que nada, que eso es todo, que bienvenidos al vlog que espero que os guste y hablamos en un rato es que estoy alucinando con la niebla de verdad le he dado a video pero bueno estoy haciendo un vlog esta semana pues ya apareces podéis seguirme y que se estaba diciendo tío no me hacen caso nunca siento mucho si el audio es una mierda pero es que la cámara se me ha quedado sin batería y es la que coge realmente bien el audio o sea, el móvil no tiene mala calidad es que el micrófono es una mierda que hoy, gracias a dios, no teníamos clase a primera así que he aprovechado para ir a comprar unas cosas tengo unas ojeras y nada, que voy a aprovechar ahora la vi un rato luego tengo inglés y luego voy a comer con Sara que tengo un mazo ganas de verla Sara se ha ido a vivir a Salamanca y ayer fue su cumple le voy a dar su regalo y nada, que estoy mazo contenta definitivamente nos hemos pasado o sea, somos unas burras pues que había una niña es que así no puedo contarlo bien había una niña que tenía un problema en plan la enfermedad esta la tía parece de 13-14 años depende la niña no sé por qué ni cómo salió a la calle no, tenía 30 y pico años y se encontró a una mujer le dijo oye, por favor, ¿puedes adoptar? y la mujer le dijo ok la mujer vivía con su hermana tenía dos hijos todas sus hermanas están un poco y tenían visiones con Juana de Arco y Barbora empieza a hacer ya cosas un poco raras ¿vale? convence a las dos mujeres para que se metan en una secta y se pone celosa de los niños consigue que encierren a los niños en una jaula en el sótano no les alimentaban les torturaban descargas eléctricas obsesionada con el cuento de Hansel y Gretel pues ¿qué va a hacer hoy? pues va a cortar a estos niños en trozos para comer menos y Barbora para visitar a los niños se compró como una cámara una de estas de los bebés que besan los bebés que están en el cuarto y casualmente su vecino también se compró la misma marca y entonces la señal es como que se intercedieran llamó a la policía no sé qué Barbora consiguió escapar las dos mujeres están en juicio y tal se escapó y se la encontraron vestida de niño y ahora pues ya está en la cárcel es que tiene treinta y pico años mira y es que se la encontraron en California así muy bien muchas gracias por tu aportación de nada bueno siento no haberos hablado nada hoy he tenido un día súper liado porque he estado toda la tarde haciendo un trabajo que tenía que hacer a última hora y nada no he parado ha sido un día sin más sinceramente no ha ocurrido nada el típico día que todo sale raro en plan no mal pero raro así que eso o sea me voy a ir a dormir ya de ya así que nos vemos mañana he llegado no sé cómo lo he hecho pero he llegado medio hora antes de la universidad así que me he ido a tomar un café y a leer un rato y nada ya voy a clase y está fea con ganas y ahí tenemos a alguien que se va a comprar algo de azúcar para que la salga granos según ella el acto del delito la vida vegetariana que duda que duda acabo de salir para que os hagáis una idea bueno es que son más de 4 horas porque son casi las 9 y he entrado a las 4 de tarde vale me voy a dar mucha prisa porque llego llego tarde pero que nada que es que ayer no os lo pude enseñar bien porque no había luz casi y esto es o sea simplemente me han aclarado un poco el pelo la verdad que me gusta porque también mi pelo está muy sano que os hablaré durante todo el día con el móvil que nada que nos vemos pero en otra cámara me he hecho muchísimo daño en el pie yo me mato llevo todo el día haciendo el vago dormimos bien pero estoy como súper cansada pues nada que he estado todo el día en la cama básicamente la verdad es que o sea como no paro en todas las semanas no me importa intentar darme un día mínimamente de descanso y nada mañana ya sí que me va a tocar estudiar y hacer trabajos y todo pero me voy a cenar ahora o sea voy a cenar ahora y no voy a tardar en acostarme porque estoy muerta bueno buenos días tengo una cara que me gustaría haber hablado más en este vlog porque siento que no he hablado mucho pero es que la verdad que yo he tenido una semana súper ajetreada ayer eso no hice nada la verdad que soy un poco desastre pero es que es que aunque no es que no salimos ni de fiesta estuvimos fuera simplemente pero como llegamos a casa tarde y todo el rollo entonces es como que últimamente cada vez me apetece menos salir sinceramente porque siento que el día siguiente no lo aprovecho nada tengo unas ojeras tío estoy muy contenta porque estoy cumpliendo ahí mi objetivo con el gimnasio así que este es el final del vlog no me puedo estar dormiendo no me puedo enrollar mucho además porque no tengo casi batería en la cámara espero que os haya gustado ha sido la verdad que una semana pues normal o sea una semana en mi vida pero tal cual con sus días buenos con sus días malos con sus días más ocupados más productivos menos productivos en fin si habéis llegado al final pues muchas gracias no os olvidéis venga lo digo no os olvidéis de darle like no os olvidéis de bueno dadle me gusta no me gusta que muchas gracias por llegar aquí que muchas gracias por estar viéndome y hasta el siguiente vídeo muau